Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Retomando con nuestro tema que es la obesidad, nos van llegando un par de preguntas que, bueno, hay una que me pareció muy interesante para contestar en primer término, que es si en realidad todas las obesidades son peligrosas y todas las obesidades hay que tratarlas. Está el concepto del gordito feliz dando vueltas y en realidad, bueno, me parece importante aclarar un par de conceptos en torno a esto. Ya la otra vez habíamos conversado un poco de que, más allá del diagnóstico de obesidad, era muy importante la distribución, si era una obesidad central o era una obesidad más de tipo ginoide, de la que se localiza en cadera. Recordando esto, les había contado que en realidad a nosotros los médicos nos preocupa mucho más lo que es la obesidad central. Y nos preocupa porque en realidad es un tipo de obesidad que está asociada a muchas enfermedades cardiovasculares. Se considera un factor de riesgo cardiovascular. ¿Y por qué también es importante esto? En general, vamos al médico, digamos, en general el paciente consulta o al médico cuando algo creció, algo duele, algo cambió, hubo algo directamente muy distinto. Y lo que nos pasa con la obesidad es que se asocia a lo que nosotros llamamos enfermedades silentes. Las enfermedades silentes son varias. Las más conocidas son la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol alto o triglicéridos altos. Esto toma el nombre de dislipemia. Y bueno, son importantes justamente por esto. No dan síntomas al principio, no avisan, no hay nada que crezca o que duela. Sí hay que sospecharlas en pacientes con antecedentes familiares y hay que sospecharlas mucho en pacientes con obesidad central. Y como les decía, son enfermedades que no avisan y que en realidad nos van a traer problemas no en el corto plazo, sino pensándolo en el largo plazo. Dentro de estos, la hipertensión, el diagnóstico, se va a hacer con varias tomas seguidas. O sea, para eso tenemos que ir al médico, tenemos que hacer una consulta, aunque nos sintamos bien, sobre todo si tenemos algunos kilitos de más y sobre todo si se localizan en la panza, para que un profesional pueda hacer un control de presión arterial y con esto poder llegar al diagnóstico. El diagnóstico de diabetes y el diagnóstico de dislipemia se hacen con un laboratorio de sangre donde se mide la glucemia, donde se mide el colesterol, tanto el bueno como el malo, y ahí se puede llegar, digamos, también al diagnóstico. Lo importante es que estas enfermedades tomadas al principio y haciendo un tratamiento, un cambio de hábitos, empezando a movernos un poquitito y bajando, está científicamente comprobado que ya con el descenso del 10% del peso la mayoría de estas enfermedades se controlan. Así que bueno, de ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico precoz y encarar un tratamiento en cuanto a lo que es el cambio de hábitos. En general no hay en nutrición recetas mágicas, no hay platos mágicos. Sí, la realidad es que hay muchas dietas mágicas propuestas en el mercado, dietas que proponen bajar muchos kilos en poco tiempo, que proponen restringir grupos alimentarios y con esto justamente lograr la magia. La magia acá no existe y bueno, siempre hay que tratar de pensarlo más en el largo plazo. Lo que siempre conversamos con los pacientes es que más allá de cuántos kilos van a perder en cuánto tiempo, es cuán bien se van a sentir con lo que hacen diariamente y cuánto tiempo van a poder sostener este descenso. Y para eso es importante, en general, siempre individualizar los tratamientos. Individualizarlos digo porque no es lo mismo el trabajo que uno hace, el horario que tiene de trabajo, cuáles son los tiempos de descanso, con quién vive, quién cocina en casa, qué posibilidades de acceso a cocina saludable o no tiene ese paciente. Así que en general lo que tratamos de hacer es individualizarlo. Yo lo que hago es, en general, sentarme. Nosotros, bueno, como ya conté en otro programa, tratamos de trabajar en equipo con nutricionistas, con psicólogos, con cardiólogos, con profesores de educación física y en realidad no solo individualizar un plato, una dieta, sino individualizar una forma de vida saludable. Lograr que el paciente pueda sentirse bien con esto y que sobre todo lo puedan mantener en el tiempo. Algo que tenemos que entender los que nos dedicamos a esto es que, bueno, hemos matado de hambre a la gente durante años, hemos hecho dietas súper restrictivas, que sí, en las cuales se bajaba de peso muy rápidamente, pero, bueno, han sido un fracaso en el largo plazo. No han logrado controlar justamente las enfermedades concomitantes, las comorbilidades y, bueno, todos nos hemos terminado aburriendo o no hemos podido sostenerlas frente a la primer fiesta, el primer evento, la primera Navidad, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de proponer es una educación pensando en el largo plazo. Y, bueno, justamente en los controles siempre tratamos de conversar con los pacientes, más allá de retarlos, de perseguirlos de alguna manera, sí de, bueno, de ir conversando, ir acompañándolos en un nuevo camino y en, bueno, y en nuevas decisiones en torno a cómo comer, a cómo moverse y a cómo vivir en general.